... ...hasta la segunda mitad del siglo XX... ...el trueque, mecanismo de intercambio de productos entre personas... ...como medio de adquisición de la propiedad... ...en ausencia de dinero, moneda o valor referente asimilable... ...fue muy habitual dentro de una economía basada principalmente... ...en una agricultura de subsistencia. No, cabra no, no tendrás una cabrita... ...no, lo que tengo aquí es un par de funciones, ¿esto qué va? ¿Esto es chiquito? ¿Chiquito? ¿No? Este se aumenta. ¿Se aumenta no es? Este lo que pasa es que es Juanino. Este lo ves, tú lo ves a las orejas. ¿Por qué Juanino? Las orejas son chiquitas. ¿Por qué Juanino? Aquí no es bueno lo que llaman las orejas grandes. No, estos son mejores. ¿Y cuántos estás haciendo por eso? 40 duros te lo dejo. No. O te lo quemo por una cabra. No. Una cabra que tenga dos chorritos de leche. ¿Qué cabra tengo? ¿20 duros por eso? No. ¿20 duros? Mira si me consigues una mayorita. ¿20 duros si te voy? ¿Qué dejo los litritos de leche? Maño, pero mira, esto es rico. Esto es un muestreco chiquito. No, pero este se aumenta. ¿Eh? Este se aumenta. ¿Qué va? La oreja. No estoy de las orejitas de cochilo. La oreja no lo mire. Míralo en las patas. Mira la larga que la tiene. Mira en las patas. Mira para aquí, mire. Mira para aquí. Sí, igual que si hubiera la madre. ¿Igual que la madre? Buah. ¿Está bien es negra no? También es negra. ¿Y será de buena raza? ¡Hombre! ¡20 duros lo voy por eso! No. Si tiene alguna cabrita que es de unos chorritos de leche. No, en mi casa tengo una, pero coño, todavía no está parida. No importa. Ella pare. Bueno, pues... Pasa por mi casa y después. Bueno, por allí pasaremos. ¿Eh? Por allí pasaremos. Pasa por allí después y lo arreglamos. La existencia del trueque se constata en tradiciones populares importantes, ligadas a la religiosidad y al pastoreo y al mundo de lo rural. Pues vengo desde el puerto Santiago y voy a ver si cambio esta bestia porque es muy grande para mí, a ver si encuentro un burrito porque esto me lo vendieron, pero que va es mucha bestia para mí y voy a ver si lo cambio, voy a pasar la cumbre a ver si encuentro a quien cambiárselo por una burrita. Productos del mar por papas o cebollas, millo por animales y hasta azúcar y vino por obras de arte. ¿Usted no los cambia en nada? ¡Ay, señora! A ver si los cambian dos castañitas. ¡Cállese, madre! Dice que están bichadas este año. ¿Las castañas, madre? Sí, mi niña, dice que tienen el bicho. El gran desarrollo del cultivo de la vid dejó en un segundo plano al subsector agrario destinado al autoconsumo, provocando una situación deficitaria, sobre todo en la isla de Tenerife, de productos de subsistencia. Vengo por toda la brilla, con la falda arremangada, luciendo la pantorrilla. Lógicamente, este panorama provocaría una subida de los precios de estos productos y, por consiguiente, una revalorización de la agricultura de abastecimiento interior y del trueque como medio de cambio de las clases bajas del campesinado. ¿No tendrán el caballito suyo? No, no. ¿Un caballito? Falta ninguno. Falta. Amigo Martín, falta ninguno. ¿Y cuánto? Eso sí. ¿Cuánto yo le voy a dar una prenda de esta buena? ¿Cuánto usted me devuelve de ti? Amigo Martín, yo menos de dos mil duros no le trato. ¿Dos mil duros? Una cosa como si. Ah, eso nada. Ahora usted me dice si le conviene el trato o no le conviene. Yo y le digo, porque el caballo no me hara, si no lo trataba. El mío hara. Ya lo sé. Eso es un marquero. Ya lo sé. Es un toro. Lo que yo le puedo hacer es darle los mil duros nada más a usted. ¿Mil duros? Y tratamos. Si podemos, tratamos. Pues, por la referencia que tengo del mulo y la persona que es usted, estamos tratando. Venga. Este panorama determinaría, además, una sobreexplotación del campesinado al ver este aumentadas las cláusulas de los contratos de explotación de la tierra. Esta presión llevó muchas veces aparejado un problema social que tuvo su expresión en los numerosos motines por la lucha de la tierra y el agua. La gente, esto no puede ser. ¿Usted cree que esto es posible? Vengo a cobrar las rentas, a ver si saco algo que llevar para los chiquitos. Y nada, quieren sembrarlo de uno, pero no le dan nada a uno. Hombre, estos no siembran más y van a la Guardia Civil. Y hasta el cura los va a echar una plaga, hombre. Esto no puede ser. Le voy a decir al cura que no confiese en ninguno más nunca. Hombre, ¿cuándo se ha visto eso en el tiempo que vivimos? Para que las generaciones venideras se acerquen un poco más a un pasado que define nuestra forma de ser. Homenajear a los que vivieron esta realidad económico-social de un fenómeno que no podemos desvincular de la historia archipiélagica. A los que no están, a todos ellos que nos han brindado su esfuerzo, solo podemos devolverles un sincero agradecimiento. Gracias por ver el video.